hola familia qué tal bienvenidos a un vídeo más y pues el día de hoy adivinen qué me las voy a llevar de tour nos vamos a ir al mercado más famoso de todo Monterrey así que van a ver ustedes lo que se vende las frutas verduras donde la mayoría de los regiomontanos los que somos de aquí van y se surten de su despensa básica así que las invito a quedarse en el vídeo y pues vámonos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anda mi hija y anda acá el Don. Mi esposo. Andamos juntos. Y ahorita vamos a pasar por unos amigos. Porque también quieren ir a conocer. Entonces los vamos a llevar. Nada más una vuelta en guiadas. Se rentan turistas. ¿Cómo es? Guías de turismo. Guías de turistas. No, es que ellos vienen de León. Entonces los vamos a llevar a que conozcan. Así que, pues ahorita que lleguemos, pues ya les muestro. Y voy a hacer unas compras ahí también. ¡Gracias! 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 Ya llegamos a lo que es el mercado, el mesón estrella. Y vamos a ver cuánto nos completa con 200 pesos. Voy a comprar lo que es la verdura para la semana, fruta. A ver hasta cuánto me alcanza. Así que, ahorita me van a acompañar. ¡Vámonos! ¡Givearse! ¡Vámonos! ¡Adora por el único! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenos! ¡Instrichente! ¡Sí, Pia! ¡Si, abre! ¡Inscruchando con esto! ¡No! ¡Instrichente! Jajaja Vas a ir puesto por puesto o voy grabando todo Este es el aguacate 30 pesos 15 pesos Llévales 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 ¿Qué precio tienen las cajitas de empanadas? 75 ¿Y cuántas traen? 20 ¿Cuántas traen los campanales? ¿Cuántas traen los campanales? ¿Cuántas traen los campanales? ¿Cuántas traen los campanales? ¿Qué es el campanales? ¿Cuántas traen los campanales? ¿No es el mismo? Se llama muy rápido a uno No, esto no es Esto no es el campanales Aquí Aquí ¿Por eso? ¿Por eso? Sí No, así Así como que es que nada Sí, ya me estoy imaginando ahí Y ¿Pero un saludo? ¡Vamos a la escuela, para la escuela! ¡Pero un saludo! Ya que va 2 por 25 que me voy a comprar te digo algo yo a veces estos son los de 2x5 2x30 2x30 La forma de la uva Chécale aguacate a 20 kilos, chécale 50 kilos, 25 y medio Aguacate a 20 kilos Chécale aguacate a 20 kilos Chécale aguacate a 20 kilos, chécale 35, 60 partes 15 y medio, 30 kilos 16 y medio, 30 kilos 40 cambios ¿Cuánto lo cambia? ¿Cuánto lo cambia? ¿Me pones la promoción? ¿A la de arriba? Sí. No, esa sí va parejita. ¿No entendés? Ahí va. Él te lo va a dar. Ahí tenemos chile. ¿Faltaría chile? Dos por veinte. Gracias. ¿Se da temido? ¿Pasarán amiguitas que le vendemos, señor? Escaparó la ropa profesional. Diez pesos en la bolsita. ¿El ajo? El ajo. ¿Cuánto está el ajo? A veinte. A veinte. Son tres cabezas. Necesito. Me da una. Me da una. Aquí andaba ahorita el chavo 10 pesos Gracias 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 El exigente de la casa, verdad? El que conoce las carnicerías de todo Monterrey Bien vegano Ahora soy vegano Nicolette Y la comida No, 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 no No, no No, no Ehhh No, no 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 Tan bonita que se miente Con mi pelo ¿Qué vamos a citar? Un puro, Oscar Por la tarde La uva se enseña, la uva A 25 platitos ¿Qué es? Es persimonio ¿Persimonio? Es una fruta muy dulce ¿Pero que es parecido como Mandarina o como No, sabe como a mango ¿Como a mango? Persimonio 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 ¿Cuánto cuesta? A 25 platitos ¿De dónde viene la fruta? No sabré Sí, apenas echaba ahorita que venga Pero es de tradición Es de aquí de Monterrey No, no Chau, vean Encontramos aquí unas frutitas Que se llaman persimonios Le estoy diciendo aquí el señor ¿Qué sabe por ti el muchacho? Por ahí un muchacho ahí me dijo ¿Por robarlo? ¿No le cobro? No, no Nomás la pulpa esa come Porque el cuero sabe bien El cuero sabe bien Pero a ver A ver a qué tal sabe A ver 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 Está bien dulce Está bien dulce Es de 10 pesos Parecido al malo A ver A ver A ver De modo ¿Todo tiene que llevar Parcimonios A ver A ver A 25 platitos No, parcimonios Dijo A parcimonios Ah, parcimonios ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Es americana y gringa Ah, sí Ah, bueno American Brings California Mira qué tal Directamente desde los United Pal mundo Ahí está No, estate quieto Ahí está Entonces, si cuesta 25 pesos Cada platito Listo ¿Vas a comprar un platito? Sí Sí ¿Ten? ¿Túmenos de ahí? Sí ¿Túmenos de uno? 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 Ok ¿Túmenos de uno? Vai ¿Cúmenos de uno? Ah Ah No hay ¿Túmenos de uno? ¿Túmenos de uno? ¿Túmenos de uno? Esta es ¿Túmenos de uno? Están muy bonitos de ellos la comida a ver a ver esta fruta es como la viagra paloma y bueno familia ya estamos en casita así que les voy a mostrar cuáles fueron mis compras para que vean pues en cuánto me alcanzó y pues les voy a mostrar cuáles fueron mis compras compré 2 kilos de plátano estos me los dieron 2 kilos por 15 pesos esta bolsita de limones a 10 pesos creo que del presupuesto que yo tenía contemplado que eran son 200 pesos me pasé por 30 pesos más o menos ahorita hago cuentas pero si este son 2 kilos de jitomate por 20 pesos esta uva que está bien rara porque miren como es este es una uva sin semilla y está muy dulce aquí fueron 20 pesos en este medio kilo y me traje una bolsita de ajo 25 pesos esta charolita de pepinos a 10 pesos miren aquí está el precio ahí se ve 10 pesos y luego ya cuando íbamos saliendo me encontré un señor en un carrito y estaban vendiendo esta fruta me dijo que se llaman persimonios y eran 4 así 4 venían 4 por 25 pesos así que pues me los voy a tener que comer es una fruta muy dulce nos dio a probar ahí el señor este muy amable y sabe como ay no sé o sea no hay algo que he probado no sé si ustedes la hayan probado anteriormente esta fruta pero yo es la primera vez que la veo saben de muy dulce muy muy dulce pero la textura es como parecida entre una mango y una ciruela se puede decir pero con otro sabor a un sabor que no pues no nunca había probado eh que más me traje compré estas no es de la India me traje 3 bolsitas estas no estas no están dentro del presupuesto y compramos una caja de galletitas tipo polvorones así que esas fueron todas mis compras y del presupuesto que eran 200 pesos me pasé por 30 pesos 32 pesos así que pues fue todo todas mis compras no sé que les parezca y pues bueno familia espero que les haya gustado el tour del día de hoy ya que fue un video un poco diferente a los que suelo subir y pues en realidad el mercado si conviene si los precios si están más bajos que en otros lugares eh y es muy muy típico aquí en Monterrey se podría decir que es el mercado más famoso de Monterrey así que espero que les haya gustado el video si les gustó pues no olviden darme un like suscribirse es gratis aquí no cobramos ya saben y pues no sean malas dejarme un comentario ya saben que eso me motiva bastante para seguirles grabando más videitos así y pues fueron todas mis compras yo sé que a lo mejor y son poquitas cosas pero pues son 200 pesos ya 200 pesos pues no rinden la verdad para nada y pues fue lo que me alcanzó a mí para comprar así que me despido cuídenseme mucho y las espero en el próximo video bye bye